Cuando vayas por las calles Nadie te reconoce Nadie ve tu corona de cristal Nadie mira La alfombra de oro rojo que pisa cuando pasa La alfombra que no existe Y cuando somas suenan todas desvío En mi cuerpo sacude el cielo Las campanas Y un himno llena el mandato Solo tú y yo lo escuchamos Yo te he nombrado la reina La alfombra de oro 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 Espanol 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 La Biblia 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 Y su amistad me cuenta de mi remedio de dolor, de dolor en el que tengo que mirar, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no sé nada, de todo mi tiempo en tus manos. Ella es esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ella es esta noche perfecta, para que no se vaya de mí, 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 para que no se vaya de mí. Amén. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de los dos, y oyes el plano perfumado del azul. Fíjate de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos con aceite de frente, que ni te puedo soltar verte de mí. Será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegas a olvidar. Como es mejor el verso aquel que no podemos recorrer. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, verte de mí. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Miro el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Que no podemos recordar Que no podemos recordar Que no podemos recordar Que no podemos recordar El rayo que va al pie del callao mal y mi morena No es más que se remesar de su lagrimia, de su lagrimia El rayo que va al pie del callao mal y mi morena Es más que se remesar de su lagrimia, de su lagrimia Y brotó el bestero, ay, mi morena Hay que meter a sus ojos y al sol de negros y al sol de negros Hay que meter a sus ojos y al sol de negros Y los más que se remesar de su lagrimia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!